Seba Domínguez, delantero. Vichy Molina, delantero. Dred Pablo, defensor. Troca Gómez, delantero. Darío, volante. Teatro Milán, volante. Segerbone, delantero. Gabriel, volante. Luchón de total, defensor. Vosor, abriga, defensor. Vichy Molina, defensor. Borija, detén de la máquina. Soy El Pollo, guarda meta de Robusto, Fútbol Club. Hoy, con todos, vamos. Vichy Rastelli, arquero. Volante, Diego, volante. Volcano, volante. Martín Vertang, no, volante. Ahorro de todos, hasta la marcha de Francisco, volante. Walter Angelio, defensor. Garzani Allen, en siete, derrobo. Julio Cordillo, defensor. José Picaglio, defensor. Bravo, calo, volante. Diego Angelio, el detalle de todo animal. Supermercados, monarca, el de su ciudad. Por la categoría D en esta apertura, Martín Luque, año 2017. Primera mitad. La máquina, 2015, de Majin. Que arrancaba rompiendo el hielo con una sotana. Mirá qué linda jugada colectiva. Merece ser gol. Es, sí, que sea, uno a cero. Mauricio Prado, qué buena jugada. Mirá, se la pisó, se la mandó a guardar. Y decime qué fue el del gol, me vuelvo loco. No, la termina. No, lo bajan. Merecido, diría un amigo. Y por el primer palo se escabulle. Se le escapa el pollito. Mandaba de Majin, uno a cero. Me siento en deuda con este equipo, moralmente. Varias veces. Mirá cómo se anula este gol. ¿Por qué lo anulan? Era el tanto de robusto. Me quedó la duda. Les decía, la máquina es una auténtica metralladora. Se lleva a puestos rivales incluso en la final. Luis Molina anotaba el segundo. Les debo varias visitas a la cancha. No lo he visto tanto a este equipo. Y la verdad que es un equipo que siempre da que hablar. Es un placer verlos jugar. Y no he tenido el placer de tenerlos ahí en persona. Ya me tocará. Robustos con Paco Saltalamaquia. Supo ser el capitano de Intocables, ni más ni menos. Y aquí también, una especie de líder a lo Messi. Perfil bajo, callado. Juega tan bien que le dan la cinta. Porque juega y hace jugar. Mirá acá. No te puedo creer que así llegó el tercero. No. Nos vamos a la etapa complementaria. La máquina mandaba 2 a 0 ante Robustos. Vaya si tiene, como decía su técnico Diego Angeli, un verdadero gran plantel. Estos animales. Mirá que linda habilitación y merecía hacer gol. Tan, tan, tan. Mauricio Prado, el tercero. Ahora sí. Festejo a los Sebastián Pascual Rambert. Y luego a los Piojo López con Verón. Pechito con Pechito. Mirá. Qué habilitación le metieron. Cruzada a espaldas del zaguero. Mata con el pecho o con la panza. Y define muy bien. Qué golazo de la máquina. Qué bien juegan estos pibes. El cuarto no. El caño le decía que no. El pollito desviaba también la chance de Robustos. El arquero de la máquina luciéndose una tarde. Una noche impecable. Perfecta para la máquina 2015. Que vaya que va a dar que hablar también en las máximas categorías. Robustos merecía el descuento. El arquero no les regalaba nada. 3 a 0. Tricota para la máquina. Se nos van las imágenes de Creta Víctor González. Y la máquina es el flamante campeón del ADE. ¡Gracias! 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 ¡Dale Campeón, dale Campeón, dale Campeón! ¡Dale Campeón, dale Campeón! Bueno, estamos con Mauricio Prado. Felicitaciones por el campeonato. Gracias. Gracias por este figura del partido. Bueno, contame vos cómo lo viste el partido dentro de la cancha. Bueno, sabía de principio que iba a ser un partido duro. Era un viejo conocido, ya robusto. Lo enfrentamos en la zona del grupo, a ver si le ganamos. Pero bueno, el manager, Lucho Lautaro, nos dijo que tengamos cuidado, que habían cambiado casi todo el equipo. Y bueno, vinimos confiados. Veníamos jugando octavo de final y cuarto muy bien, goleando. Y nada, se nos dio. Perdimos dos finales de la máquina, así que necesitaba... La tercera de la vencida. La tercera de la vencida. Hoy creo, hoy creo en eso. Así que nada, venís. Bueno, y contame del gol tuyo, que le llegaste hasta el fondo. ¿Qué pasó? ¿Fue centro o huarco? Y fue medio centro. Fue centro y se lo mete en arquero. Claro. Porque quiere despejar y bueno, con la mano la mete, pega en el palo y entra. Bueno, pero traímos a vos, traímos a vos. Con esos dos, creo que salió goleador. Bueno, bien. Me parece. La categoría. Bueno, y contame cuánto hace que se armó el equipo y cuánto hace que estamos con ellos. Y la máquina hace... Hace varios años. Son muy, muy amigos ellos. Yo lo conozco a Lucho Lodotaro hace mucho también. Y una vez me dijo, mirá, está el... Digamos, el libro de pase abierto. A ver si quería incorporar. Y dije que sí, obviamente. Así que, bueno. Dejé al centro de organización. Estaba en centro yo. Estaba mi primo y me llevó él. Y bueno, dejé al centro. Hablaron chico y todo bien. Y me vine para acá. Y bueno. Buen cambio. Perdimos la final. El año pasado contra Mujica Chueca. Y bueno. Ahora la revancha. Bueno, y ahora la última pregunta. ¿Cómo se ven en la C? ¿Y cuál es la expectativa que tienen para la C? Sí, en la C... Esto. Otro campeonato más. Una final y otra vez un campeonato. Y espero que se nos dé. Y a dejar todo. Hay equipo. Así que tengo mucha confianza. A seguir entonces. Y a seguir. A seguir. Buenísimo entonces. Gracias y felicitaciones.